sino que fue el martes, por si no recuerdan, el 25 de mayo, además de celebrarse el día de la Revolución de Mayo, también es el día en que se cumple un nuevo aniversario de la creación o de la inauguración, mejor dicho, del Teatro Colón. Este martes que pasó se cumplieron exactamente 113 años y entonces en este segmento de cambio de roles quisimos tener a un periodista que tuviera que ver con la vida del teatro, así que estamos muy contentos de tener a Hugo García, a quien mi compañero Tommy lo va a presentar inmediatamente. Tiene 64 años, está casado con Norma, una gran compañera, tiene tres hijos y tres hermosos nietos, todos hinchas de Racing. Es la tercera generación de periodistas de la familia. Con 47 años de trayectoria en el periodismo, Hugo se define como un periodista de trinchera. Trabajó en diferentes diarios, revistas, hizo radio, recorrió infinidad de medios y desde el año 2007 es el jefe de prensa del Teatro Colón que define como el mejor lugar del mundo. Bienvenido, Hugo. Hola, Carolina. ¿Qué tal? Hola, Tomás. ¿Cómo están? Muchas gracias por la entrevista. No, no, gracias a ustedes por haberme convocado. Es un honor para mí. Bueno, nuestra primera pregunta, la tradicional, en este bloque es, ¿cómo surgió tu vocación de periodista? Bueno, como bien dijo Tomi ahí, perdón, dije Tomi, me tomé la confianza. Muy bien, no. Como bien dijo Tomás, soy la tercera generación de periodistas de mi familia. Mi abuelo fue un gran fundador y fundidor de diarios. Yo puedo nombrarte diarios que... Fundador y fundidor. Claro, porque eran diarios fundamentalmente ideológicos, en épocas fuertes del anarquismo y del socialismo, del primer socialismo en la Argentina. De eros como El Globo, El Pampero, que han hecho historia, pero como no buscaban un fin comercial, fundamentalmente se terminaban siempre cundiendo. Pero era un periodista de raza. Mi padre se inicia con él en El Laborista, que es el diario de Cipriano Reyes, el hombre que dio origen, de alguna manera, a lo que fue después el movimiento peronista. Sí. Y de ahí lo convoca Roberto Noble y es uno de los fundadores de Leroy Perín. Claro. Yo digo siempre que de una teta de mi hija salía leche y de la otra salía tinta. Porque viví, viví yendo al diario, viví yendo a Clarín. Nuestra enfermedad académica, nuestra enfermedad de Racing, me lo pasé siempre cuando volvíamos a la cancha. Tenía la excusa de llevarme a la redacción para que me regalen la foto de los goles de Racing. Era todo mentira. Él quería ir a ver el cierre del diario, quería estar tranquilo y no era la excusa. Y teniendo cuatro años, bueno, me quedaba hasta muy tarde en el diario y cuando arrancaba la rotativa, que siempre recuerdo me día más de una cuadra de largo. Ahora las rotativas son distintas. Todo esto puede parecer la prehistoria para alguna gente que me está escuchando. El jefe de máquinas me levantaba y yo apretaba el botón para que arranque una rotativa que llegaba a 80 kilómetros por hora. Iba corriendo para el otro lado, agarraba un diario y al otro día mi maestra de jardín le decía, tome señorita Luisa y yo. Así que no había otro sueño en mí que ser periodista. Y así fue como arranqué. Buenísimo. ¿Y por qué es que te definís como un periodista de trinchera? Porque esencialmente cuando a vos te toma, cuando te agarra la bacteria del periodismo, cuando te inoculan la bacteria del periodismo, vos sos periodista 7x24, sos todo el día. Así es. Pensás como periodista, reflexionás como periodista, ves la realidad como periodista. ¿Qué quiero decir? A veces vas por la calle y ves un título. No parezco loco. Es que de repente ocurre algo, ves alguna situación determinada y lo pensás en nota. Lo pensás en... Tenés una curiosidad esencial que es la que te da el periodismo, que es la que te hace ver la vida. No de una manera diferente. Te la hace ver ni mejor ni peor. Te la hace ver de esa forma. Por eso uno vive como periodista. En casa se hablaba de periodismo. Con mi padre los almuerzos eran hablar de periodismo. Las pocas cenas que teníamos porque él volvía a diario de madrugada era hablar de periodismo. Y fundamentalmente comunicar, creo que es, como dijo alguna vez Bill Kovac, que fue un enorme editor del New York Times, un gran periodista, dijo y definió al periodismo como la primera versión de la historia. Y yo creo que está muy acertada. Creo que es eso. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera existido Mariano Moreno, si no hubiera existido la Gaceta Mercantil? ¿Qué sabríamos de nuestros orígenes como patria? Es porque alguien se puso a escribir y a contarlo y en algún lugar lo dejó impreso. Muy bien. Y siendo tan apasionado de tu profesión, si tuvieras que darle un consejo a un chico que está estudiando o considerando estudiar periodismo, ¿cuál sería? Lo primero es que lea mucho, que estudie mucho y que amplíe todo lo que pueda su cultura general. A veces nos critican a los periodistas y con una cierta justa razón en decir, escribimos de todo y sabemos un poquitito de nada. Bueno, puede ser, puede ser. Pero lo cierto es que cuando responsablemente te sentás a escribir una nota o a preparar una editorial para la radio o una nota para la televisión, si tú frente al periodismo responsable antes investigaste, trabajaste, buscaste datos, buscaste referentes. Hay un viejo apotegma en el periodismo que dice que para confirmar una nota vos necesitas como mínimo tres fuentes que te digan lo mismo pero que no se conozcan entre sí. Claro. Cosa que hoy con el Google entramos un poco en peligro. Todo el chico que se inicia en el periodismo tiene que saber que solamente se logra una buena nota, se logra una buena investigación, un buen trabajo, esforzándose mucho. Y que estudien, sí. Hoy es importante estudiar. Muy bien, eso es importante para todas las carreras. En mi época de dictadura se hacía complicado. Claro. Bueno, ahora sí, vayamos un poco al Colón, ¿no? Con la introducción que hice, mínimo, desde el 2007 sos el jefe de prensa del teatro. Así que contanos, ¿cómo llegaste? ¿Cuál es tu actividad ahí? Bueno, yo llegué a través de una relación de personas amigas al Teatro Colón. Presenté un proyecto para organizar una jefatura de prensa, que en realidad nunca la pensé como tal, sino como una redacción. Todos los que trabajan conmigo son periodistas, los que han pasado conmigo son periodistas y vemos al Teatro Colón como la oportunidad de generar una noticia que sea buena para la comunidad. Ahora, hay algo que es fundamental. Yo digo siempre que el Teatro Colón es el lugar más bello del mundo para trabajar. Realmente sería muy egoísta o sería muy desagradecido ante la vida por no estar agradecido, valga la redundancia, de trabajar en el Teatro Colón. Pero hay algo que es esencial. Hoy el Teatro Colón tiene una conducción que es única en su historia. Quiero reconocerlo y me da la oportunidad, Carolina, de reconocer públicamente a la primera directora general del Teatro Colón en toda su historia, que es María Victoria Alcaraz. Aprovechamos para mandarle un beso, después le mando el audio, así sabe que no solo de tu reconocimiento, sino que le mando un saludo especial. No, pero es que es absolutamente cierto. Si en los tiempos que corren, inclusive, no tuviéramos una directora con el coraje y con la creatividad, con el empuje y con la sensibilidad de María Victoria Alcaraz, que es lo mejor que le puede estar pasando en este momento al Teatro Colón, las cosas estarían realmente más complicadas. Yo no tengo más que agradecimiento por la libertad y por el permanente diálogo que tiene para con nosotros, por lo menos los responsables de la comunicación de prensa. Qué bueno que hagas este reconocimiento público y sobre todo porque no fue fácil reorganizar todo el tema del detectar móvil adentro del Colón, ¿no? Eso también es otro aspecto que hay que considerar y hubo que ponerle, como decís vos, creatividad y valentía. Sí, pero eso demuestra también sensibilidad frente a la comunidad, frente a los vecinos. Un Teatro Colón abierto, un Teatro Colón disponible para todos, un Teatro Colón donde ya tiene una suma preocupación por abrir a nuevos públicos. Estamos trabajando muy seriamente con todo el tema del Colón digital, con un equipo magnífico de gente que ha tenido un éxito notable. Y todo eso no se hubiera podido hacer si no hubiéramos tenido un sí, un apoyo y un empuje y un aguante permanente por parte de la Dirección General del Teatro. Sería injusto, sería realmente injusto no reconocerlo en este momento. Pero ya te digo, Teatro Colón es el mejor lugar del mundo para trabajar. Sí, comparto. ¿Cómo es la revista del Colón? Porque si uno no la conoce o no la chusmeó antes, puede pensar que es simplemente la programación con algunas publicidades, pero en realidad es una súper revista. ¿Querés compartir con nuestros oyentes qué tipo de contenido proveen, además de contar qué se hace en el Colón? Bueno, en este momento la revista del Teatro Colón la hace el equipo del Colón Digital, que conduce Jorge Codicimo, otro importantísimo valor dentro de la estructura del teatro, y el editor Javier Andamore. Y lo que se hace fundamentalmente es que el periodismo cultural argentino, los críticos y todo, tengan la posibilidad de desarrollar en la revista todo lo que tiene que ver con la temporada. Bueno, en este caso estamos ahora con una situación muy particular. Pero dejemos de lado de la pandemia, la revista del Teatro Colón es una verdadera bibliografía de necesidad y de consulta permanente por la calidad de sus notas, por lo bien editadas que están y por las firmas que tienen. Se desarrollan, se presenta lo que va a venir, es muy, muy respetada por todos los abonados y por el público en general que cede a la revista. Hoy la pueden visitar también a través de la página web del teatro, teatrocolón.org.ar, pueden ahí recorrer los mejores artículos de la revista del Teatro Colón. No se lo pierdan porque, en serio, realmente hay firmas de altísima calidad, periodistas argentinos de altísima calidad, y material por lo menos para el melómano, para el que le gusta, todo lo que tiene que ver con la ópera, con el ballet, con los conciertos, increíble. Sí, está buenísimo. Así que yo también insisto en invitar a los oyentes a que lean la revista, entre la versión digital y la van a disfrutar. Bueno, como estás hace bastante en el Colón, pero igual te supongo amante de la ópera, el ballet y los conciertos, si tuvieras que recomendar una obra, una sola, de todas las que viste, que sea la que más te gustó o la que te parece que nadie se podría perder, se debería perder, ¿cuál sería? Yo creo que Aida es una obra muy representativa del Teatro Colón, de paso recomiendo no se pierdan la oportunidad de ingresar a la página web del Teatro Colón, están todos los materiales disponibles, pueden revivir la última Aida que hicimos, que es una obra magnífica, extraordinaria, lo pueden ver en cualquier momento. Yo creo que Aida para mí representa el espíritu magnífico, importante y épico del Teatro Colón. Muy bien, sí, en los programas de televisión en general recomiendan, viste, series de Netflix o películas para ver de Amazon, perdón si no tengo que nombrar marcas, pero bueno, ya pasó, así que esta vez le sumamos una recomendación cultural, si tienen un ratito al fin de semana y quieren ver algo, entren a la página del Colón y vean Aida, ¿no? Métanse en la página web del Teatro Colón, donde, insisto, el equipo del Colón digital del Teatro Colón ha hecho un trabajo magnífico, y van a poder disfrutar materiales únicos, el Colón para chíricos, el conciertos, ópera, los ballets, están luego de los cines en una versión realmente extraordinaria, disfrútenlo, aprovechenlo, no es común que puedan accederse a materiales de tan buena calidad y en forma, por supuesto, gratuita. Sí, creo que también está en la página del Ministerio de Cultura, ¿no? Tiene un link, Vivamos Cultura, que antes se la veía Cultura en casa. Vivamos Cultura, sí, sí, Vivamos Cultura también. Sí, tiene contenidos muy buenos para recomendar, así que si quieren salirse un poco de lo que les proponen las empresas, por decirlo de algo que mencioné recién, pueden ir a estas páginas y encontrar muy buen material. Así que bueno, para ir cerrando, si tuvieras que hacer tu última nota periodística, ¿a quién se la harías? ¡Ey, la última! No, no, no. No, no, digo, decidiste irte del país o, bueno, dedicarte a tu familia. Es difícil que vos decías, y menos en este momento, cortar la trayectoria periodística, pero en el imaginario, ¿no? Si tuvieras que elegir a quién hacerle tu última nota como nota de despedida, ¿quién sería? ¿Tiene que ser una persona viva? Y sí. Ah, bueno. Sí, que entreviste. Bueno, podría ser que escribas sobre alguien que falleció y que fuera tu última nota. Está bien, el invitado es el que elige. Me encantaría que, por razones obvias, porque soy el jefe de prensa del teatro, no puedo hacerlo, me encantaría, desprendido de mis obligaciones del teatro, hacer un profundo reportaje a María Victoria Galán. ¡Ay, qué bueno! Bueno, hoy se llevó muchas flores, así que inevitable que termine el programa y cuando tenga el corte se lo mande, pero ciertamente es merecido, así que vamos a ver si la haces. Sí, sí. No en tu calidad de última, pero a ver si la haces ahora. No tengas ninguna duda, hay cosas muy buenas para contar. Ciertamente. Sí, con ella compartimos también muchos otros espacios, así que además del político. Pero bueno, muchísimas gracias entonces, Hugo, la verdad que fue un honor tenerte en esta semana especial, porque fue el martes el aniversario, así que un honor y espero cuando esté por el Colón, porque yo voy bastante seguido para el test de rutina, ver si te cruzo. Seguramente nos encontraremos. Muchísimas gracias. Gracias a toda tu audiencia. Gracias, Tomás.